bienvenidos al canal un día más yo soy jessica de colorando estrellas y hoy os traigo un vídeo por el que me sueles preguntar bastante sobre todo por los mensajes privados de instagram que es acerca de los materiales básicos para iniciaros en el lettering entonces aunque veáis aquí un poquito popurrí os voy a simplificar incluso un poco más y os voy a explicar por qué os aconsejo ciertos materiales para empezar los más básicos no hace falta coger muchísimos materiales ni hacer una gran inversión para ver si nos empieza a enganchar y nos gusta todo el arte del lettering vamos allá sin duda antes de empezar en el tema del lettering hay un material por excelencia que es muy muy importante y al que le tenéis que dar la importancia que tiene ya que muchas veces os olvidéis de él vamos a ver cuál es ese material por el que todos tenemos que empezar el material principal que tenéis que tener en cuenta es nada más y nada menos que un lápiz sí que os recomiendo que cojáis un lápiz hb o h no cojáis un lápiz muy blandito que sea de mina demasiado blanda para que no se ensucie en exceso la lámina y aún y todo tampoco cojáis un lápiz muy 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 duro entonces bueno entre un hb y un h podemos trabajar bien con ellos y acordaros de no hacer presión de no apretar con el lápiz para de trabajar con él de una manera muy suave acariciando el papel para que todo aquello que después tanto las guías que tengamos que utilizar para encajar nuestros letterings y los diseños los podamos quitar sin ningún tipo de problema cuando trabajamos sobre la propia lámina con el lápiz así que bueno aquí tenéis el lápiz material indispensable para iniciaros en el lettering y por supuesto no podía faltar una goma de borrar en este caso yo os estoy enseñando dos productos con los que suelo trabajar muy cómodamente este lápiz hb o h también de la marca tombo que tiene una calidad que me gusta mucho y la goma dash cut de tombo es la goma negra que es una pasada la verdad que funciona muy bien no deja tanta amiga como por ejemplo las gomas de nata si queréis una goma de borrar que me es que un poquito la pena echarle un ojo a estar aquí en el caso de preferir portamina suelo trabajar bastante y muy cómoda con este de aquí que son portaminas de standard de mina 0 9 milímetros es un portaminas con el que yo la verdad trabajo bastante cómoda así que aquí podríamos entrar un poco en los gustos cada uno como se encuentra pero que sepáis si sois más de portaminas este está bastante bien otros que son de 0,5 me parecen un poquito demasiado dura la mina para escribir estoy cómoda pero para el tema de dibujar no me acaba de gustar del todo así que aquí os dejo esta opción de standard pero como 9 milímetros que como veis está bastante borrado del uso que ya tiene y por último una regla puede ser más grande más pequeña dependiendo los formatos que vayáis a trabajar está la verdad que también tiene bastantes años y bastante uso como podéis ver y bueno básicamente lo utilizamos para las guías las guías base las guías que nos van a ayudar a colocar nuestro lettering las composiciones para que también aunque hagamos sólo una simple palabra no se nos tuerza y vayamos trabajando un poco las proporciones sobre todo si todavía no tenéis la mano hecha hacer líneas en mano alzada os ayudará bastante ahora vamos a pasar a los siguientes materiales que sería el soporte el soporte es el papel donde vamos a trabajar nuestros letterings os voy a enseñar tanto para práctica como para realizar las láminas definitivas estos serían algunos de los blogs que os voy a enseñar realmente son dos tipos pero vais a ver que hay más y diferentes colores tanto por el formato que podéis encontrar como a veces con anilla sin anilla y el color pero realmente el blog es el mismo así que vamos a ir por partes primero vamos a empezar con los blogs de prácticas para poder trabajar nuestros letterings hacer los bocetos que tengamos que hacer al lápiz o bien trabajar con los rotuladores brass pen que después veremos que tiene una punta flexible y hay que cuidarla un poquito para que nos dure más sin duda a momento de hoy todavía para mí este es el blog por excelencia no tiene competencia que se trataría del blog rodia la marca rodia dot pad os voy a enseñar un poquito para que veáis en la zona de abajo que sería el blog rodia con puntitos este de aquí aunque tiene un color diferente dot pad es el mismo lo podéis encontrar comportada vamos a decir negra o naranja pero realmente el blog es el mismo y sí que es verdad que también lo podéis encontrar con espiral o con gratitas aquí que también podéis arrancar la hoja porque tiene una zona perforada creo que en imagen no podréis ver pero bueno podemos arrancar la hoja sin problema y trabajarlo fuera del blog y porque os recomiendo este blog de rodia top pad para hacer las prácticas con los rotuladores de lettering y también los diseños bueno pues por varios motivos uno de ellos como podéis ver es que tienen puntitos lo cual nos ayuda al tema de las proporciones nos ayudará también a hacer guías directamente uniendo los puntos y nos saltaremos a la hora de trabajar en mano alzada voy a enseñaros un poquito ahí los podéis ver los puntitos que nos pueden ayudar a hacer líneas rectas cuadrados bueno a un poquito las proporciones son bastante cómodos podemos trabajar bastante a lápiz para hacer diferentes diseños e ir buscándolos como podéis ver aquí también pero también es muy importante para cuando utilizamos rotuladores brass pen y poder trabajar cómodamente con la punta que deslice bien ya que este papel cuida la punta de los rotuladores no la desgasta deslizan perfectamente y además con el hecho de los puntitos que hemos visto antes podemos tener una guía para poder apoyar la palabra o las letras de una manera mucho más fácil y otra cosita que me soléis preguntar antes de pasar a la lámina definitiva es en qué tamaños podéis coger el cuaderno de práctica sinceramente os recomendaría aunque hay en diversos tamaños de acuerdo como veis este es más pequeñito es una 5 este es una 6 una libretita yo os recomendaría sin duda un a 4 ya que dependiendo el brass pen que utilicemos la punta al ser más grande si coges un cuaderno bastante pequeño no vais a tener mucho espacio para poder trabajar un lettering o poder hacer muchas prácticas ya que enseguida os vais a comer las hojas entonces directamente una 4 rodea dot pad sólo tenéis que elegir si queréis anilla para que podáis pasarlo con las hojas o con grapas para poder trabajar nuestra lámina final cuando ya hemos decidido el boceto y tenemos todo bien claro vamos a coger nuestro cuaderno canson mis media imagen es un cuaderno para trabajar técnica mixta pero que la verdad para el tema de los rotuladores brass pen funciona bastante bien ya que las hojas no tienen grano que son muy suaves además nos vienen 50 hojas y el precio con la cantidad de hojas que tiene y la calidad va bastante bien sobre todo recordar que estamos iniciándonos en el tema del detenido aquí se podéis encontrar más cuadernos y la verdad que subirá un poquito de precio cualquier hoja que sea suave satinada y que nos pueda soportar un poquito el agua por si queremos hacer degradados o trabajar con fondos sería más que suficiente igual que con rovia podéis encontrar canson diferentes tamaños incluso en esta ocasión podéis tener a 3 a 2 que son formatos bastante más grandes de los que estáis viendo pero también os diría lo mismo si queréis utilizarlo bien y no quedaros cortos aunque la 5 está muy bien para verano para poder transportarlo en la mochila os volvería a aconsejar un a4 que básicamente es un tamaño folio y así podemos trabajar con puntas de rotulador más grande y puntas de rotulador más pequeñas se enseñar un poquito por dentro para que veáis si podéis apreciar que es una hoja totalmente suave que no tiene nada de grano y es muy recomendable con un grosor bastante aceptable de 200 gramos para poder trabajar fondos con agua y también poder hacer degradados y ahora vamos sí que sí con uno de los materiales que más ganas tenéis de coger cuando empezáis en el lettering que serían los rotuladores braster ya sabéis que el lettering podemos hacer al lápiz podemos utilizar cualquier tipo de material pero sobre todo cuando empezáis en este mundo queréis aprender a hacer lettering con braster trabajamos los diseños trabajamos mucho con el lápiz y después nos gusta pasarlos con estos rotuladores entonces vamos a ver un poquito cuáles son las características y que brass pens os recomiendo para empezar porque ahora mismo está el mercado lleno de ellos si es la primera vez que vais a utilizar rotuladores braster no cojáis ningún set coger un rotulador porque porque vamos a probar un poquito la flexibilidad y qué os parece si estáis más cómodos o no así que os voy a hacer una selección muy 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 pequeña de los rotuladores que yo creo que funcionan mejor para iniciaros en el lettering y así probar uno de cada uno y con los que estéis más cómodos entonces si os recomiendo que mireis los set diferentes que tienen de combinación de colores que además está muy bien para que después podáis hacer degradados y funcionen ahí ya tengáis vía libre para elegir como os estaba comentando no os voy a recomendar que cojáis directamente un set sino que cojáis un rotulador de esta marca un tombow abt dual brass para poder probarlo y cuál es lo más recomendable sería coger el básico que sería nuestro rotulador negro os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que veáis cuál es la punta flexible que tiene y que además tenemos otra punta de rotulador básica que nos va a ayudar a hacer otro tipo de letiris o si queremos hacer dibujos añadirle cualquier decoración a nuestra lámina si lleváis tiempo conmigo en el canal ya sabréis que estos rotuladores me gustan mucho y que los suelo utilizar bastante vamos a ver un poquito tenemos tapa grande tapa pequeña en la tapa grande en esta ocasión al ser negro es todo el mismo color pero sí que es verdad que cuando son de color por ejemplo vamos a ver estoy aquí la tapa grande sería de color y en la parte de la pequeña simplemente tendréis esta línea de color veis ahí y en la tapa pequeñita sería también negra esta sería la punta flexible del rotulador tombo bastante hermosa es una punta que hay que aprender un poquito a utilizarla y bueno sí que os daré algunos tips en otras ocasiones para que podáis utilizar estos rotuladores mejor en la parte posterior tenéis esta punta de rotulador más básica una creo que es de un milímetro más o menos bueno bastante básica con la que podéis hacer dibujos o también otro tipo de lettering es el número 15 negro y los tapones que sí que es importante los podéis poner ambos detrás incluso el pequeñito del otro tapón de acuerdo o por ejemplo en el caso que utilicemos la braspel en el caso que utilicemos la braspel tendríamos está colocada aquí y también encaja perfectamente puede parecer una tontería pero sí que es importante que guardes las tapas de los rotuladores intentar cuando trabajáis bien en casa o en talleres no dejarlos en la mesa porque ruedan y luego no las encontráis sobre todo esta que es más pequeñita bueno pues aquí tendríamos tombo abete vamos a ver después que os enseño los diferentes rotuladores el trato que tiene cada uno el segundo rotulador que os voy a recomendar se trataría de este rotulador ecoline es un rotulador también con una punta bastante grande tiene su peculiaridad que os la voy a enseñar ahora mismo y lo mismo aunque veáis por ejemplo estos estuches maravillosos vamos a empezar con uno y si el tombo lo habéis cogido en color negro pues el próximo rotulador lo podéis coger en color no hace falta al final que tengamos todos en tono negro pero sí que es verdad que alguno de ellos nos conviene bueno pues aquí tenemos este rotulador ecoline veis que el cuerpo es mucho más gordito que el tombo que es más alargado tiene una sola punta y lo voy a decir entre comillas porque tiene trampa ahora mismo os voy a enseñar vamos a ver la punta que tiene como veis son puntas flexibles que se doblan después lo vamos a ver mucho mejor en el papel cuando las probemos y la peculiaridad que tiene este rotulador vamos a abrirlo por eso os decía lo de dos puntas o una punta entre comillas dependiendo como lo queréis entender es que si abrimos por aquí veis tiene otra punta básicamente es para cuando una de ellas se nos haya desgastado mucho por el uso normalmente en ecoline se suelen reblandecer en exceso cuando las hemos usado mucho o las hemos usado en papel no adecuado podemos coger con unas pinzas darle la vuelta y tendremos una punta totalmente nueva además tenéis acuarelas líquidas de la propia marca que podréis coger y rellenar en caso de que se os quedara seco el rotulador siempre mirando la enumeración para que sea el mismo tono rellenar ya que tienen ahora un goterito esas acuarelas líquidas y así tendríais el rotulador como nuevo otros rotuladores que me parece muy cómodos para empezar y que la verdad la punta funciona bastante bien serían estos de aquí que son los koi también tengo un montón de vídeos con ellos que os dejaré por aquí arriba y en la cajita de información donde trabajo y es que la verdad son una gozada lo mismo fijaros qué cantidad de colores tenéis pero qué vamos a hacer coger uno todos estos rotuladores que os estoy enseñando se venden por separado así que no vais a tener problema en poder probar uno de cada uno y después con el que más a gusto hayáis estado pues ir poco a poco cogiendo set de colores para poder trabajar con ellas aquí tendríamos este rotulador koi y creo que podéis ver la diferencia entre los dos anteriores es mucho más corto que el tombo y también es más finito y prácticamente no pesa nada comparando con el colline la punta que tiene el koi es bastante parecida a la de los tombo pero aquí sí que sólo tenemos una punta punta flexible es una punta flexible muy cómoda creo que os puede temblar un poquito menos incluso que el tombo pero bueno tiene tiene su similitud todos los rotuladores que se estoy enseñando ahora mismo son acuarelables aunque esas cositas yo las metería ya más en materiales intermedios para que no os liéis ahora sobre todo nos entraremos en el trato y con qué materiales podéis trabajar este aquí lo tenéis muchísimos colores también bueno no tiene mayor misterio la verdad vamos a dejarlo aquí y vamos a ir a por el último material que os recomendaría para poder empezar con el lettering y el último rotulador que os voy a recomendar se trata este de aquí de la marca tombo también se llama fudenosuke y es muy popular de toda la gente que trabaja el lettering y también la caligrafía la punta que tiene es más pequeña que todas las que acabamos de ver os voy a enseñar un poquito también tiene sólo una punta como el último que hemos visto que hoy y aquí podéis ver la punta tan pequeñita que tiene pero no por ello deja de ser flexible de por sí este rotulador lo podéis encontrar en dos modalidades una con punta más blanda y otra con punta más dura en esta ocasión mi favorito sinceramente ese fudenosuke con punta blanda y bueno en negro me parece que es un básico para tener muy en cuenta ahora mismo vamos a probar los cuatro rotuladores diferentes os voy a poner las diferentes puntas juntas para que podáis ver el tamaño y también que muchas veces no tiene que ver el tamaño de la punta con la flexibilidad y el trazo que nos va a hacer no os dejéis engañar tenéis que probar siempre la flexibilidad de cada rotulador aquí podéis ver las cuatro puntas diferentes la primera la de tombo abt dual brass rotulador acuerdable sería un poquito la más grande sí que es verdad que la koi tiene un poquito su tamaño pero si la pusiéramos justo al lado al lado no sería igual ecoline en cambio parece más pequeña que la tomo brasper pero después vais a ver que es más flexible por lo que el trazo que nos va a dar va a ser más grueso incluso que la del tombo después tenemos la de koi que es una punta muy 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 cómoda no nos va a dar un trazo tan grueso como la del coline sino que se va a parecer más a la del tombo abt y después por último tenemos la punta más pequeñita flexible también que sería la del fude no suke en esta ocasión sería la que nos da el trazo más pequeño los tres primeros rotuladores tanto tombo abt dual brass ecoline brass pen y koi son acuarelables y después fude no suke no sería que quiere decir eso que si por ejemplo nosotros a estos tres colores le echamos un poquito de agua se movería todo el color podemos hacer manchas tipo acuarelas un poquito todo lo que queramos y en cambio con fude no suke imaginaros hacemos un nombre y nos queda soso le ponemos acuarela por encima y no se movería para nada lo que es el nombre por lo tanto podríamos customizarlo después de hacer el trazo así que es un indispensable para terminar con el tema de los rotuladores os voy a hacer una prueba para que veáis la flexibilidad de ellos y también explicaros un poquito simplemente la base de la utilización de los brass pen para hacer fino un grueso vamos a coger esta libretita pequeñita de rodilla y como veis enseguida si quiero hacer aquí una palabra con cualquiera de los grandes vamos es que ni tan siquiera me entraría sólo alguna muy corta pero para el trazo más que suficiente y recordar que lo que vamos a hacer es hacia arriba no hacemos presión y hacia abajo hacemos presión para que nos salga el trazo grueso vamos a probar la flexibilidad de la punta ahí tendríamos el trazo del tombo bavete vamos ahora con Ecoline os voy a hacer un pequeño inciso y es que quiero compararos exactamente las puntas el tamaño de las puntas como veis la de tombo bavete es bastante más grande y Ecoline es más pequeña al principio nos puede parecer que tombo nos va a dar un trazo más grueso y Ecoline uno más pequeño vamos a ver y ahí tenéis el trazo de Ecoline como os comentaba al principio no todo es el tamaño de la punta sino la flexibilidad que pueda tener en este caso aunque la punta parece más pequeña es más flexible por lo que cuando hacemos presión el trazo es más grueso seguimos ahora con Koi en esta ocasión si comparamos las puntas pueden parecer bastante parecidas pero aún y todo tombo que sería este de aquí es un poquito más grande que la punta de Koi vamos a ver qué tal la flexibilidad ahí tendríamos el trazo de Koi y como veis es un poquito más pequeña menos grosor que el tombo la verdad que es un rotulador súper cómodo os lo recomiendo bastante sobre todo si lo queréis para hacer cositas rápidas más una caligrafía creativa para apuntes un título muy rápido os entra perfectamente en el estuche prácticamente no pesa tiene bastantes colores y es muy agradecido así que bueno tenerlo en cuenta que últimamente la verdad que me está gustando mucho es este de aquí de acuerdo para que lo veáis os dejaré más links a vídeos donde lo utilizo para hacer láminas fondos y cosas bastante interesantes y ahora ya si vamos con Fugunosuke que sería el rotulador con una punta más pequeña los otros tres son acuarelables y este de aquí no sería acuarelable así que vamos a hacer el trazo para que veáis la flexibilidad y qué trazo podemos trabajar como veis este Fugunosuke lo tengo bastante usado ya os he dicho que es uno de mis favoritos y la verdad que no me acordaba que está bastante sequito ya voy a haceros el trazo otra vez con uno que está más nuevo para que veáis realmente cómo pigmenta sí que es verdad que os pueden salir este tipo de líneas si lo utilizáis en un trazo muy rápido que además siempre digo que suele ser un poco chivato pero si hacemos el trazo lento nos tiene que pintar perfectamente vamos aquí y mirar la diferencia bueno aquí tenéis realmente la prueba que valdría como veis en esta zona está un poquito seco el rotulador pero aquí pinta perfectamente este rotulador es un básico para mí lo sube utilizar mucho en el bullet journal para títulos pequeños es muy cómodo y además lo he dicho al ser resistente al agua después lo puedo customizar si quiero con un poquito de acuarela por encima alguna mancha lo que se me ocurra y no se me va a mover voy a poneros los nombres de los rotuladores para que lo tengáis en cuenta aquí tenéis las diferentes pruebas tanto el primero como el último los dos tonos negros son de la marca tombo la única diferencia es que el primero es el agetea rotulador acuarelable con dos puntas y punta flexible mucho más grande y el último sería Fugunosuke un rotulador con una punta mucho más pequeñita y que además es resistente al agua después tendríamos el rotulador Ecoline que tiene una punta al parecer más pequeña que yo que tienen una punta al parecer más pequeña pero que es muy flexible y después tendremos el rotulador Koi de la marca Sakura que la verdad que va muy bien y me gusta mucho es una punta intermedia y es como bastante fácil de trabajar con él y de realizar los trazos fino grueso estas serían mis recomendaciones para iniciaros en el lettering hay muchísimas más marcas que ya miraremos en otros vídeos y algunas incluso que no recomendaría para nada y ahora vamos al último material que recomendaría para empezar con el tema de lettering y que además es muy muy importante sobre todo si os interesa el brush lettering cuál es pues nada menos que las plantillas si vais a cualquier taller os vamos a dar plantillas normalmente plantillas que preparamos nosotras mismas como este es el caso algunas que suelo entregar para que probéis con estilo de letra que yo suelo utilizar bueno para trabajar un poquito enlaces y diferentes cositas que vayamos viendo este tipo de plantillas aparte de en talleres también podéis encontrar diferentes alfabetos lo que es en internet pero sí que es verdad que os recomiendo tener mínimo un libro si os queréis aventar un poquito y no podéis ir a los talleres para que podáis practicar esta sería mi recomendación para iniciaros en el lettering sí que es verdad que bueno yo tengo plantillas que suelo trabajar con ellas y que las hago directamente para los talleres no las tengo subidas en internet así que no me preguntéis porque no las he subido simplemente os las tengo preparadas para los talleres presenciales y bueno este libro de aquí tengo bastantes y de muchas compañías también sí que es verdad que muchos están genial pero como os quiero recomendar sólo uno para no volveros locas os he recomendado este aquí pensado que creo que os puede venir muy bien es importantísimo que hagáis plantillas que practiquéis el tema de los trazos entonces este libro de aquí creo que está bastante completo es de three feelings y es el segundo que sacaron el primero letras bonitas también me gustaba mucho pero bueno es un poquito más completo no tenemos de grados y algunas otras cositas entonces lo principal para tener un poco el tema del lettering es hacer este tipo de prácticas fino grueso sobre todo recordar si queremos practicar el brass lettering bien después hagamos nuestros propios diseños con el lápiz o queramos hacer una caligrafía moderna la caligrafía directamente para cosas más rápidas pueden ser títulos de apuntes que tenemos que hacer en el momento sin ningún tipo de retoque y listo bueno tenéis mayúsculas minúsculas aquí estaríamos trabajando con los rotuladores que hemos visto de punta más grande pero después también tenéis para poder trabajar creo que en esta ocasión venían al principio vamos a ver un momentito aquí al éste es falsa caligrafía aquí tenéis vale un poquito que esto sería por ejemplo con fugenosuke no pues ya veis la diferencia de tamaño vale y bueno pues tenemos el tema de los enlaces tenemos también un poquito un lettering más dibujado el tema de las sombras la verdad que está bastante completo y después nos vamos ya también un poco a los degradados que bueno así que aquí yo entraría ya en letenia intermedio tenéis que controlar bien los trazos para poder trabajar los degradados aquí me quedo con este vídeo de iniciación de materiales el próximo nos meteremos con algunos materiales más como pinceles y algunos materiales o algo más especiales que os pueden ayudar a la hora de hacer unos letenis os podría hacer un vídeo completo directamente con todos los materiales pero es que hay tantos que creo que es mejor ir por partes la persona que quiere gastarse más se puede gastar más la persona que quiera lo básico que sepa que es lo básico y de ahí no tiene por qué pasar sí que es verdad que si queremos hacer un degradado tendremos que tener dos colores mínimo pero bueno aquí poco a poco creo que con cualquier técnica no hace falta cogerse todos los materiales sino que ir poco a poco es recomendable para ir enganchándonos y ver qué es lo que realmente nos gusta hasta aquí el vídeo de hoy decirme si os ha gustado bueno con materiales básicos espero no haberme enrollado mucho y que os quede bastante claro me gustaría seguir haciendo los vídeos siempre que os interese acerca de por ejemplo letenia intermedio qué materiales podemos utilizar y vamos agregando algunos materiales y cómo poder utilizarlos mejor también haceros algún vídeo específico de todos los rotuladores de letenia que yo tengo cuáles os recomiendo cuáles no cuáles os recomiendo al principio y cuáles un poquito más avanzados y por qué sobre todo y bueno con el tema de los libros también al final si nos metéis poco a poco en el mundo vais a ver que hay una cantidad de materiales brutales que a veces abruma un poco y no sabemos cuál coger así que si os interesa dejadme en comentarios un poquito para que yo sepa y no os olvidéis de darle like al vídeo compartirlo y suscribiros sobre todo para no perderos ninguno de los vídeos que viene a continuación muchas gracias a todos por estar ahí otro día más y bueno estoy con ganas de darle una pequeña vuelta al canal o si estoy preparando cosas nuevas así que estar atentos nos vemos en el próximo vídeo ahora